Durante la audiencia general, el Papa saludó a los 2.500 jóvenes que participan estos días en el foro UNIF. En el Congreso hay muchos hispanohablantes que fueron especialmente ruidosos, durante los saludos de Francisco en Español. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pero estos de habla española son barulleros. Les quiero pedir una cosa, que cada uno de ustedes, así como hacen tanto barullo lindo, tengan el coraje de ir a confesarse en estos días. Hagan una buena confesión. Gracias. Después, el Papa saludó personalmente a algunos participantes que le contaron sus historias y le entregaron algunos regalos. Durante esta Semana Santa, los jóvenes han reflexionado sobre el tema Repensar el Futuro, a través de obras de arte, conferencias, debates y creación de vídeos. Ahora se preparan para vivir las celebraciones de la Semana Santa en el centro de la cristiandad.